2 hechos de sangre se registraron en los municipios de la provincia de Ocaña durante los últimos días. Un presunto ladrón y un desmovilizado de la guerrilla serían las víctimas. ¿Qué han dicho las autoridades? Toda la información la tiene Raúl Rolando Castro. Muy buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Pues lo que las autoridades han manifestado es que el propietario de una finca en zona rural del municipio del Carmen se percató que hombres armados habían llegado hasta su predio, seguramente a hurtar unas pertenencias con las que él, hacía unas horas, había llegado. En el Carmen, en la vereda Tabacal, hay un intento de hurto a un señor de una finca. El señor manifiesta que ingresaron tres sujetos, que él reacciona y le quita el arma de fuego a uno de ellos y le causa heridas mortales a uno de estos delincuentes, quien ha sido trasladado al hospital de Ocaña con el fin de hacer el correspondiente levantamiento. De otra parte, la Policía Nacional reportó también el asesinato de una persona que al parecer era desmovilizado del EPL porque así lo reflejaba una carta de la Agencia Colombiana de Reintegración que se encontraba cerca al cuerpo. En la vereda de San Pablo se encontró un cuerpo, un cuerpo con impactos de arma de fuego, aproximadamente nueve en total. Se hizo el reconocimiento, es un sujeto que tenía una carta expedida por la Agencia Colombiana para la Reintegración y aparece como reintegrado del EPL. Finalmente, debemos indicar que las autoridades manifestaron que adelantan las investigaciones para determinar los móviles y autores de estos hechos de sangre registrados en la provincia de Ocaña. Con la cámara de Jesús Úñiga, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes.